Hola chicos, hola chicos, bienvenidos a Bargain Hoy día les voy a mostrar, esperen, voy a mostrar mi cara que nunca la muestro Ahí está, miren Ahí estoy Hoy día, como prometí un día Voy a Voy a hacer algo de Jesús en Minecraft Voy a ver si lo tengo, pero si no, lo voy a descargar y voy a hacer algo A ver, ahora, sin más que nada, voy a empezar O-C-T-O Nunca duro de abajo Yo descargo solo los gratis Ok No, dale Yo descargo solo los gratis Y yo descargo solo los gratis Y yo descargo solo los gratis Ahora voy al baño Si me avisan, si se instala Mucho Yo descargo solo los gratis Yo no tengo Notebook Así que Tengo un tablet Acabo de hacer el primer Mundo que voy a hacer Tiene que ser Creativo porque No demoraría mucho Haciéndolo y no podría Podría tenerlo Un bloque, no podría Por eso voy a Voy a ver Vamos a querer que empiece Así es el mono, no sé cómo cambiarlo Ahí está Voy a tomar los bloques que necesito Van a ser Selectitos de este color Blanco Rojo Rojo Azul Y blanco Y un cafecito Café, café, café Hay calor café Si no usamos madera Si no tenemos calor café Usamos madera Lo siento Lo siento, pero esto no estaba planeado Hace mucho yo he jugado Y no recuerdo Y no recuerdo cómo es Así que Me va a hacer No, me va bien Necesito piel Piel, piel, piel Piel Ok Ok Ahora vamos a empezar Un ojo Un ojo Si Si les gusta Dejenlo en los comentarios Pero Lo Tengo que saber Ustedes me pueden decir Que Como O sea Que más puedo hacer así Por eso les digo Si les gusta Después Podemos jugar Roblox Si quieren Si lo dudan Que no tengo Eh Se los muestro Pero No voy a hacer Como un duende La caballina No sabe Nada Por acá Ya La caballina No sabe Nada Voy a empezar Con el pelo Uy Va a hacer Por el suelo Estoy pensando Si puedo hacer A A A Jesús Es que no me Parece que Este es Dios Jesús No me acuerdo Eh Después me dicen En los comentarios Que No he visto Mucho esta foto Y Me haría un gran favor Si ustedes Podrían Verla Y Decirme Si está Bien o mal Yo no me voy a enojar Yo no me voy a enojar Yo no me voy a enojar No me voy a enojar Que puse acá Que puse acá A reparar En esto Acá la jodí Acá la jodí Acá la jodí Acá la jodí Ya que no necesito El blanco No necesito El blanco Así que Lo tiro Yo no me voy a enojar No me voy a enojar No me voy a enojar No me voy a enojar